¿Quién soy? Es una buena pregunta que plantearse. ¿Qué somos? Muchas teorías señalan que somos energía, partículas y más cosas aún. Pero si pensamos nosotros mismos y nos preguntamos ¿Quién soy? No se vuelve una pregunta más profunda con millones de respuestas. Por ejemplo, ¿puedo decir algo fácil y práctico para responder esta interrogante? Soy Jaime Duzuché de CU en publicidad y mercadeo. Amante del cine y de todas las cosas que existen para expresar el arte. Soy un hijo, hermano y amigo, el cual no tiene miedo a las aventuras ni atreverse a lograr todo lo que hago. Una de mis pasiones es la publicidad, la cocina, hacer ejercicio y pasar tiempo con mi familia. Es uno de mis mayores sueños y metas, es lograr ser licenciado en publicidad y mercadeo y a partir de allí comenzar a mi vida profesional. Pero ahora yendo más allá, ¿Quién soy? ¿Soy materia? ¿Soy un alma? ¿Mi cuerpo es la jaula de mi alma? Según Aristóteles, somos la razón o aquello que forma parte de la naturaleza, que posee el entendimiento de las cosas bellas y divinas, ya que la razón es divina o verdaderamente lo más divino que hay en nosotros. Aristóteles señala que la razón es algo divino en la relación con el hombre. Igualmente la vida conforme a ella es divina en relación con la humana, explica que no se debe tener sentimientos humanos, como muchos aconsejan que ya somos hombres, ni sentimientos mortales, ya que somos mortales, sino inmortalizar cuando sea posible e intentar todo para vivir en base a lo más excelente que existe en nosotros mismos. Por lo tanto, es ridículo no escoger la vida propia, sino la de algún otro ser, y esto se basa en lo más excelente de nosotros mismos. Por lo tanto, podemos dar una respuesta a esta interrogante. Basándonos en la explicación de Aristóteles, se puede decir que somos parte de lo divino de la naturaleza, somos las cosas bellas y divinas. Que están en la tierra, no debemos tratar de sentir como mortales, sino de inmortalizar nuestra vida y vivir siendo felices con nosotros mismos. Particularmente ser seres de excelencia, eso somos de hacer que nuestra alma llegue más allá de nuestra propia vida. Es la clave para inmortalizar quien somos, una vida divina donde nuestra alma ascienda más. Particularmente seré.